Gotas de Misericordia presenta Conozcamos a María en la advocación de la Virgen de Lourdes. La Virgen de Lourdes es una de las advocaciones de la Virgen María más veneradas del mundo entero y a quien se le atribuye grandes milagros de sanación. Su historia comienza el 11 de febrero de 1858 en Lourdes, Francia. Cada 11 de febrero la iglesia celebra su fiesta, la fiesta de Nuestra Señora de Lourdes, quien en una de sus apariciones le dijo a Santa Bernardita, no te prometo hacerte feliz en este mundo sino en el próximo. A continuación les narro sobre el significado de sus apariciones, el mensaje que dejó y los milagros que se dieron con su intercesión. Era el 11 de febrero de 1858. Bernardita, su hermana y otra niña iban al campo a buscar leña seca cerca de una gruta. Para llegar ahí tenían que pasar por un arroyo. Bernardita no se atrevía a adentrarse porque el agua estaba muy fría. Se empezó a sacar los zapatos cuando de pronto escuchó un ruido fuerte proveniente de la gruta. Se acercó a ver lo que pasaba y ahí, en ese lugar sucio y pedregoso, se apareció la Virgen envuelta en una luz resplandeciente. Con un traje blanco de un tejido desconocido, una cinta azul en la cintura, un largo velo blanco y dos rosas doradas brillantes que le cubrían la parte superior de los pies. En sus manos la Virgen tenía un largo rosario blanco y dorado. El día 14 de febrero, Bernardita en la gruta reza la primera decena del rosario. Y María se aparece. La niña le tira agua bendita para asegurarse que no era una obra del enemigo. La Virgen sonríe, se persigna con el rosario y lo rezan juntas. El jueves 18, la Virgen le pide a Bernardita que regrese por 15 días seguidos a la gruta. Ante la aceptación y promesa de la pequeña, María le promete hacerla dichosa en el otro mundo. Los rumores de las apariciones se empiezan a esparcir. El 19 de febrero, Bernardita va con una vela bendecida y encendida. Es así que nace la costumbre de ir con velas para encenderlas ante la gruta. El 20 de febrero, la señora le enseña una oración personal a Bernardita. El domingo 21, la niña ve que la Virgen estaba triste. Le pregunta lo que le pasa y nuestra señora le contesta. Rogad por los pecadores. Para ese entonces, las autoridades amenazaron a Bernardita con llevarla a la cárcer y todos se burlaban de ella. El 22, la Virgen no se le apareció, pero la niña no perdía la esperanza de volverla a ver. El 23, 10.000 personas fueron a ver lo que pasaba. La Virgen se le apareció a Bernardita y le pidió que les diga a los sacerdotes que eleven ahí un santuario a donde deben ir en procesión. La niña va y le comenta al sacerdote, quien en cambio pide el nombre de la señora y que florezca un rosal silvestre sobre el que se aparecía. El 24, la pequeña le cuenta todo a la Virgen, quien solo sonrió. Luego María le mandó a rogar por los pecadores y exclamó. Penitencia, penitencia, penitencia. Ruego a Dios por los pecadores. Besa la tierra en penitencia por los pecadores. Bernardita así lo hizo y pedía a los espectadores que hicieran lo mismo. El 25 de febrero, la Virgen le ordena beber, lavarse los pies en la fuente y comer hierba. Bernardita, por indicación de María, escarbó en el fondo de la gruta y empezó a brotar agua. El 26, se produce el primer milagro. El pobre obrero Bauriet, que tenía el ojo izquierdo mutilado, ora y se frota el ojo con el agua de la fuente. Luego empezó a gritar de alegría y fue recuperando la vista. El 27, la Virgen permanece en silencio. Bernardita bebe del agua del manantial y hace los gestos recurrentes de penitencia. El 28, Bernardita va a la gruta, pero luego es llevada a casa del juez y amenazada de ir a cárcel. En la noche, Catalina Latapié moja su brazo dislocado y el brazo y la mano recuperan su agilidad, produciéndose así un segundo milagro. El martes 2 de marzo, Bernardita va de nuevo donde el párroco a recordarle el pedido de la Virgen. El 3 de marzo, la pequeña le pregunta de nuevo su nombre a la Virgen y ésta sonríe. Ese día, una madre en su desesperación lleva en brazos a su hijo, que estaba medio muerto. Lo metió 15 minutos en el agua fría y al llegar a casa notó mejoría en la respiración del niño. Al día siguiente, el niño estaba lleno de vida y completamente sano. Los médicos certificaron el milagro y lo llamaron de primer orden. El 4 de marzo, al finalizar los 15 días, la visión permanece silenciosa. El 25 de ese mes, la Virgen se apareció a Bernardita, levantó los ojos hacia el cielo, juntó en signo de oración las manos que tenía abiertas y tendidas hacia el suelo y le dijo a Bernardita, Soy la Inmaculada Concepción. La pequeña salió corriendo a decirle al párroco, quien se conmueve ante la revelación del nombre, ya que cuatro años antes se había proclamado el dogma de la Inmaculada Concepción. El 7 de abril, Bernardita en la gruta y en éxtasis pone su mano sobre la llama de la vela encendida que había llevado y no se quema. Después de la aparición, su mano estaba ilesa y fue comprobado por un médico que presenció el hecho. El 16 de julio se produjo la última aparición. Bernardita sintió la misteriosa llamada y al llegar a la gruta se dio cuenta que estaba sellada y no se podía pasar. Se dirige entonces al otro lado, en frente de la gruta, y vio a la Madre de Dios. Me pareció que estaba delante de la gruta, a la misma distancia que las otras veces. No veía más que a la Virgen. Jamás se la había visto tan bella, dijo Santa Bernardita. Algunos consideran que la aparición de Nuestra Señora de Lourdes es un agradecimiento del cielo por el dogma de la Inmaculada Concepción y es exaltación a las virtudes de pobreza y humildad como las que tenía la pequeña Bernardita. Asimismo afirman que es un llamado a aceptar la cruz para ser felices en la otra vida. La importancia de la oración, del Santo Rosario y la penitencia con una misericordia infinita por los pecadores y los enfermos. El agua de la gruta ha sido analizada por químicos quienes señalaron que es un agua virgen, pura, natural, sin propiedad térmica y en la que ninguna bacteria sobrevive. Para los cristianos esto es símbolo de la Inmaculada Concepción. Ayúdame a llegar a más personas. ¿Cómo? Dándome me gusta en la manito arriba. Ah, y no olvides suscribirte y darle a la campanita de notificaciones para que seas uno de los primeros en recibir nuestros hermosos videos.